Te casaste con un rico Por la pura conveniencia Tus padres te lo obligaron Hoy sufres por mi presencia Recuerdo que me dijiste Cuando perdiste conmigo No podré querer a nadie Necesito tu cariño El amor que yo te di Con nadie más lo compares Vives en gran opulencia Orgullosos son tus padres No te culpo a ti mi vida El destino lo mandó No pudiste ser mi esposa Por lo pobre que soy yo Si algún día nos encontramos Verás en mí la tristeza Siempre con aquel complejo De la maldita pobreza No te culpo a ti mi vida No te culpo a ti mi vida No te culpo a ti mi vida No te culpo a ti mi vida